Mira al sol y a Mercurio, es tan brillante y tan hermoso, Venus y Tierra y el planeta Marte, ven vamos juntos a mirar estrellas. Mira a todos los planetas, wow, vamos a visitarlos, una aventura especial en nuestra nave espacial. Júpiter es grande y Saturno tiene anillos, son como una corona, ellos son los reyes, Urano es frío y Neptuno azul, veo a Plutón, es nuestro destino. Mira a todos los planetas, wow, vamos a visitarlos, una aventura especial en nuestra nave espacial.